¿Qué es la Dirección de Empleo? La Dirección de Empleo se encuentra dentro de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Rosario, donde también existen dos direcciones más, que son la Dirección de Industria y la Dirección de Comercio. Y en Empleo básicamente nos ocupamos de lo que es la intermediación laboral, la conexión efectiva entre oferta y demanda de trabajo del sector privado, haciendo una búsqueda en función de un requerimiento de las empresas en base a un perfil o características laborales. Esa búsqueda la hacemos en nuestra base de datos, que se alimenta en entrevistas personales o cuando cada persona que busca trabajo se va a inscribir a las oficinas de empleo que están en cada distrito de la ciudad o a través de la web. Esa búsqueda también tiene una preselección con un equipo de especialistas, digamos, de entrevistas laborales para ya dejar filtrado el perfil a la empresa y que pueda realizar la conexión efectiva. Después, ¿las empresas cómo se enteran de esa oferta? Sí, es una página web o si no, personalizadamente. Las empresas nos piden, nos solicitan un determinado perfil para cubrir una vacante laboral de su sector, de su rubro. Y nosotros en base a ese pedido realizamos la búsqueda y lo ponemos a disposición. Vale aclarar que este servicio es rápido, es gratuito, por ser público. Hay gran grado de satisfacción por parte de las empresas que nos lo solicitan. Por otro lado, también nos ocupamos de las capacitaciones en oficios tradicionales o más del siglo XXI, digitales, que son gratis para la ciudadanía rosarina que quiera realizarlos. Y alrededor de 200 cursos por año estamos implementando. También tenemos una línea de apoyo técnico en capacitaciones y financiero para emprendimientos productivos como una alternativa al trabajo en relación de dependencia y que podamos generar proyectos de vida a partir de trabajo por cuenta propia. El evento de hoy, que se llama Empleo y Futuro, tiene como propósito central poner en debate estos dos conceptos, de estas dos cuestiones, para desmenuzarlos y analizarlos críticamente desde múltiples ópticas. Es por ello la diversidad de expositores y expositoras que nos acompañan. Son 17 personas que a lo largo de la jornada van a estar hablando sobre este tema desde diferentes perspectivas. Desde las nuevas tendencias, los nuevos empleos, los nuevos oficios, la revolución tecnológica, la robótica, las múltiples ingenierías, el análisis de los datos, las comunicaciones, las redes sociales, y cómo esto impacta o hace evolucionar en un sentido al mundo laboral actual. Además, cómo impacta en el sistema educativo formal, no formal y hasta en nuestras propias relaciones humanas y proyectos de vida. Yo creo que esto sirve para el Estado, por supuesto, porque debe diseñar e implementar políticas públicas en función de un mercado que existe o una realidad que existe y no una que dejó de existir o que todavía está por venir. Y las empresas y las personas que asisten a la jornada también pueden reacomodar sus perfiles laborales, sus orientaciones de trabajo en función de estas nuevas exigencias de las nuevas sociedades. Y las empresas y las empresas y las personas que asisten a la jornada también pueden reacomodar sus perfiles laborales.